Y nos vamos a la fiesta del 20 de enero en Giaulios, Jauja. Con el acompañamiento de la orquesta folclórica Morochitos del Perú. La orquesta folclórica Morochitos del Perú La orquesta folclórica Morochitos del Perú La orquesta folclórica Morochitos del Perú. La orquesta folclórica Morochitos del Perú. Así se baila con prosa, con aire y elegancia, con los turanteros de corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!